Es prácticamente imposible cercar el campo para que ellos no ataquen, como también utilizar alarmas electrónicas para alertar de sus fechorías. En una explotación de hordes, en La Coruña, han recurrido a un sistema de defensa completamente natural, un radar animal contra los lobos. Esta es Junior, que es nuestra burra vigilante o guardaespalda, que la llamamos aquí. Es muy, muy sociable, como veis. Me encanta además que le hagan mimos, que la acaricien. En dos años, en la Casa Grande de Sanceda, han perdido 12 vacas devoradas por los lobos. Por ello, han decidido imitar el sistema de los ganaderos africanos para prevenir ataques de leones y guepardos. Hoy en cuanto detectan que puede haber un peligro, rebuznan altísimo, las vacas se ponen en alerta, los perros se ponen en alerta y ya un ataque es más improbable. Desde que la burra Junior llegó a esta manada, no ha perecido una sola res entre los colmillos caninos. Estos equinos cumplen a la perfección su labor de vigilantes del campo, aunque siempre escudados por una buena camada de perros pastores. Con este trabajo, el burro se puede salvar a sí mismo a la vez que al ganado, ya que puede servir para reimpulsar una población de asnos en declive desde hace años en nuestros campos.